Aquí está el mejor equipo, ese es mi clan, que barra por barra te mandan al MidClan. Mi nombre es Mauricio Hernández González, mi AKJ es asesino. Yo siempre, desde que empecé a rapear, me imaginaba rapeando frente a miles de personas. Me imaginaba dando entrevistas. Entonces para mí sí era un sueño que yo sabía que podía tener en algún momento real. Muy bien muchachos, confío en todos ustedes. No tenía las herramientas para llegar a ello. Afortunadamente con esfuerzo y con sacrificio, todo se fue dando y bueno, ahorita estamos aquí en el heredero como mentores. No pierdas esa energía porque todavía no se termina, ánimo. Y muy felices de poder compartir esto también con mis compañeros. Yo creo que la diferencia entre asesino y Mau es que Mau te platica las cosas como una persona normal. Después del primer verso tú vas a identificar por dónde va a ir el discurso. Y asesino en el escenario es un monstruo, un gigante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.